Queridos amigos amantes del fútbol profesional colombiano, en este momento dos novedades, una para San Lorenzo Almagro. El tema que tiene que ver San Lorenzo Almagro es Adam Barreiro que está siendo pretendido por Boca Yurón de Argentina y por el River Plate de la Argentina. Esta situación que está siendo cada vez más fuerte, se podría escuchar que en próximas horas hayan negociaciones más fuertes por Adam Barreiro, jugador que tiene una cláusula de recesión de 3.5 millones de dólares, que el año pasado estaba en 7 millones de dólares, ha bajado el 50% y esperemos ver qué puede pasar. Si River o Boca lo pueden hacer, que la verdad no me gustaría que se fuera, porque el tema contractual, el tema de la situación de San Lorenzo Almagro no está muy bien y debería quedarse. El otro tema es que en el tema del deporte Stolima, Jason Guzmán, que se había hablado en un video anterior que no iba a estar ante Santa Fe, la situación es que es muy probable que no va a estar contra Santa Fe porque sigue con molestias físicas, sigue con molestias en sus rodillas, señores. Entonces hay un problema con esto, la verdad, esperemos que esta situación no sea así y esperemos a ver qué puede pasar. Les estaremos informando esta próxima semana, nos vemos en la próxima edición y see you later. Bye, friends.